hola hola mi gente bonita cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por haberle dado clic y acompañarme porque en esta oportunidad quiero que veamos este monólogo de polo de polo polo y es que justamente este comediante mexicano ha fallecido el día de hoy 23 de enero del 2023 así que bueno pues esa es la oportunidad en la que quiero que le rindamos un tributo en el que nos divertamos y nos ríamos una vez más con sus monólogos sabemos que él es una gran representación de lo que significa la comedia mexicana así que bueno de verdad que espero que podamos disfrutar de un buen momento a pesar de lo que eso pueda significar obviamente un gran dolor para su familia así que esperamos que ellos tengan mucha fortaleza por esto bueno como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su amor al igual que en su apoyo por acá con ese like que se suscriban a mi canal active la campanita y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas este como alexa lópez col ahora sí quiero que me acompañen a que lo escuchemos y pues a ver que no nos divertamos con sus ocurrencias con todo lo que tiene para brindarnos así que bueno hagámosle no no se levanten está bien no se levanten no sé no yo sé que les va a levantarse como tengo muy poquito tiempo gracias muy amable me rapeé porque así me les puedo ir por ahí así pelón no me van a conocer y me van a sentir como tengo poquito tiempo me tengo que ir en rápido porque si no no me alcanza ahí les va el primero de venían dos chavitas jovencitas muy jovencitas muy guapas es que tienen muy guapas y de pronto una rana una ranac ahí estaba la rana y el momento que pasan las dos viejas le dice la rana oiga levánteme se lo juro así hablan la rana entonces la levantó sí puede ser y le dijo la rana si me das un beso me convierto en un príncipe adineradísimo la cara y las dos chavas ya oíste está de pelos y agarre y lo guarda la bruta se guarda la rana en la bolsa de ese otro no le vas a dar el beso junín qué beso tú sabes en cuánto puedo vender una rana que habla no hombre salió más pila obviamente dos cazadores porque el trofeo más importante de la cacería es sin lugar a dudas la salea como se dice en términos de cacería del león de la negra de la india occidental no sé si hay a india occidental pero en mi chiste ahí y me vale y de pronto le habla uno al otro con padre que cree que hice toda la mañana dijo por lo de siempre no me fui a la galería porque tiene una galería de trofeos en sus casas no 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 había panteras leones no no avestruces jirafas lagartos hasta un guapeche que es un guapeche es un animal muy raro se lo inventó de veras le va uno jalando jalando y sale más guapeche y más guapeche es un animal burra total hijo y compadre estoy un poco triste hijo porque pues pues hombre porque si dice que pudiendo ser los número uno de del mundo somos los dos o si ya sé por dónde viene el león de melena negra hijo exacto el león no voy porque me da frío se me abre el cutis y que el humano me diga que con el tiempo se nos está volviendo puñal dijo no me diga puñal y pues le gracias a dios que estoy del otro lado de la hebra si no ya estuviera esté muerto aquí no tiene hebra le quise agarrar la cosa y no tiene no tiene bueno tiene una chiquitita aquí pero yo necesito agarrar dijo se nos está volviendo dijo cuando vamos o qué le parece el 14 de enero dijo no puedo porque pues porque ya pasó bueno no porque ese día cojo porque siempre una carrera de moto siempre me caigo y ando ahí todo el tiempo vamos el 20 agarraron el avión se subió air india se llamaba el avión aunque aeromexico tiene que haber air india y aterrizar en nueva delhi que ni tan nueva pero bueno aterrizar ahí y estos no eran de los que a ver renta de 40 minohuanos para que no 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 a minohuanos los ciclos que les disparan a minohuanos pero bueno entonces estos ellos solitos no agarraron dijeron pasó un muchachito hindú y le dijeron como yo asumo que no hablan hindú les traduzco porque si no se van a quedar en la pendiente no se habrá dicho obvio a ver chamaco ven acá no y buen chavito dijo buenos días señores que puedo hacer por ustedes dijo quién es aquí el guía de cazadores más experimentado sin duda alguna el negro simón se está poniendo hasta el que que ahí en la cantina en qué no puedo a ver que venga el negro no salió el negro sinconoambas tienes que mi reinas quegeneration recibidos fiel y se dirigió de hcock hotenado étic y capo nota Bienvenidos a esta región del mundo en que les puedo servir Fíjate que bonito Ok Aquí mi compadre y yo que queremos ir en busca del león de melena negra dijo ¿Qué? Nosotros no vamos ni nada Ni nada Se le salieron unas cosotas al negro Por la boca Por delante, por delante, por la boca Obviamente no estábamos pensando nada más que mal pensados ustedes ¿Por ningún dinero? Entonces le dijeron ¿Y quién te está pidiendo que vayas? Más queremos que nos des indicaciones Ah bueno, así no hay No hay problema, yo... No hay pedo. Tienen que caminar, yumbaye, caminar. Sí, para que no piense que estoy inventando. Ay, ¿qué? ¿Será que sí es verdad que sí es así? Tienen que caminar hacia esa elección siete cuadras. Así se adoptó ya la medida en la selva, ¿no? Cuadras. Cada cuadra corresponde a una hectárea casi, ¿no? Dijo. Ok. Cuando me lo digo, yo voy a... Cuando lleguen al semáforo... No, 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 no es un semáforo, no. Es un árbol que tiene el tronco amarillo, las hojas verdes y las flores rojas y algún baboso dijo, tira el semáforo y se le quedó, ¿no? Ok. Y cuando lleguen a ese punto, ahí lo encontrará, shurushurara. ¿Shurushurara? O más que no me lo voy a leer, shurushurara. ¿Y cómo sabes que lo encontraré? Shurushurara. Ahí está conjugado el verbo para que vean que es... Ay, sí, claro, como no, qué parlero. Entonces, si fueron los dos, se levantaron a la mañana siguiente y la selva te exige, te exige para tu supervivencia. Tienes que andar con el arma, la de disparar, pegada al pecho, cartucho cortado y muy atento a los ruidos que tú mismo produces, porque si no, pues te andarías disparando en las patas todo el tiempo. Ay, sí, es verdad. Presionar la hierba, así que... Los pasos uno nunca sabe, se escuche a sí mismo. Y muy atento, siempre deberás caminar uno detrás del otro para cualquier problema. Claro. No para oler el problema, sino... Ay, no. Sino para caminar así, que uno le cuida la espalda al otro, ¿no? Pues ahí iban estos dos, ¿no? Los monos son muy... Como comen mucho catahuate. Ay, no. Catorce. ¿Ustedes saben lo que son cator... ¿Qué van a saber lo que son catorce? Caminando uno detrás del otro. Hasta que le dijeron, compadre, ya estoy hasta la... Ya, ya no puedo más, compadre. Vámonos al campamento. ¿A cuántos estamos en el campamento? Catorce millas. ¿Cuál está? Catorce suyas y catorce millas son veintiocho. Vámonos ya. Órale. Y mañana nos levantamos a la... Órale. Y ahí van al campamento, ¿no? Platicando. Ya sabes las historias de los cazadores, puras mentiras, pero se las van contando, ¿no? Y se las creen, porque si no, pues que le cuentes al otro. Ahí venían los dos. ¿Cuándo de pronto? En un peñasco. El león de melena negra, erguido, fastuoso, enorme, majestuoso. Sí, lo encontraron. Y los dos se quedaron... La historia dice perplejos. ¿Por qué? Yo creo que se quedaron más grave, ¿por qué? Así no. ¿Con helados? Cuatro horas. O sea, que si tienen algo que hacer, no. Y de pronto le dijo el de atrás al de adelante, Juan. ¿Qué? Juan. Ok. Tú también te hiciste. Se cagó. Se cagó el zunto. Ay, pobrecito. Se cagó en miedo. No vayan a despertar al león. O sea, se mira. Pon la pata tiesa para que... Se cagó. ¿Para que fluya? Ay, no. No, yo hice muy líquido. Ay, no. Bueno, fluye más rápido. Juan. ¿Qué? Traes la mochila. O sea, no manches que vamos a estudiar ahorita. La mochila de la seda. Si lo que me pesa aquí atrás no es que no creo. Sí. Ay. Ok, mire. Ay, se estaba despertando. ¿Me da miedo a los leones, señora? Pues haga cara de miedo. Ay, qué miedo. Ay, señora. Oye, yo de león y la señora. Ay, esa cara. Ay, me avienta a besos al león, qué lindo. En la cara. Juan. ¿Qué? Ay, la traes. ¿A qué horas me la pegaste? La mochila. El árbol. El árbol me está ahí. Mira. Sin hacerla mucha de burrún. Pásame mis tenis. ¿Tú es qué? Mis tenis. ¿Cuál? ¿Qué? Uno por uno. Uno. ¡Ay, no! Que les pasen los tenis. Uno es examen, idiota. Uno por uno. Que me pasen los tenis uno por uno. Matemática simple. ¿Qué pasó? Se quitó la bota. Se puso el tenis. El otro. 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 Pepe. ¿Qué? No seas. Payaso. ¿A poco crees que con los tenis vas a correr más rápido que el león, idiota? Ay. ¿O no? Más rápido que el león, no, pero más rápido que tú, sí. Muchas gracias. Muy buenas noches. Síganse. Se la pasan todavía, hermano. Como quien dice, lo dejó tiradito, se fue y lo dejó ya. Solito, mijo. ¿Quién dijo miedo? Páticas para que las tengo. Corra y dejemos al otro ahí. Ay no, pobrecito. Oigan, y en la parte que él mencionaba, que se hizo popó en los pantalones del miedo, yo les quiero preguntar si eso de verdad es así en la vida real. Yo sí he escuchado que la gente cuando tiene miedo se orina, ¿no? Eso sí es muy normal. Pero yo no estoy segura hasta qué punto real, o sea, de verdad alguien se caga literalmente el susto, o sea, ¿les ha pasado? Cuéntenme, no sean malo, no pasa nada. O sea, sí, porque uno dice, ok, de verdad, el intestino se llega a relajar hasta ese punto el que dice, de verdad me he cagado el susto literal, porque es una expresión que se usa mucho. Uno dice, me cago de la risa, me cago del susto, pero en la vida real, de verdad, ¿sí se podrá llegar a sus extremos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? Yo creo que linares ni, pues, cagarse no sé. Pero bueno, como sea, el humor de él, de pueblo a pueblo, estoy viendo que es un humor muy blanco. Yo no sé si es porque justamente él estaba en la televisión o algo así, no estoy segura, o de verdad todos sus monólogos eran muy blancos, porque veo que inclusive cuando le iba a decir alguna palabra mala, como que él lo cambiaba, como que no la quería completar, como que no la quería decir. Entonces yo me imagino que es de pronto, porque ese es su estilo ya nato, propio de él. Sabemos que hay algunos comediantes que tienen un estilo así, muy blanco, y otros un poco más ácido, más negro, más difícil, más complejo. Así que bueno, aquí tenemos este tributo a Polo Polo, y bueno, pues mucha fortaleza para su familia. Yo creo que a uno de los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo por entender. el tema de la muerte, ¿no? Aunque estoy segura de que los mexicanos lo hacen mucho mejor, ellos, ustedes ven la muerte de una manera diferente. Yo creo que todos tenemos que aprender de esa forma en cómo lo ven. Así que bueno, espero que se hayan divertido, espero que hayan tomado esta oportunidad para recordar el gran Polo Polo, una gran representación de la comedia mexicana. Y bueno, pues si tienen algún otro video del que me quieran recomendar, lo pueden hacer aquí en los comentarios. Y también recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscribirse a mi canal, activar la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.